Ahora si entrando en materia vamos a empezar con el curso de herramientas de Google Por tanto es importante saber un poco sobre Google como tal Entonces pues que es Google Google es una compañía de tecnología que fue creada en 1998 Por dos estudiantes que estaban en ese momento haciendo su tesis de grado En ese momento pues Google inició como una idea de motor de búsqueda más eficiente En esa época el buscador más conocido era altavista Yo creo que apenas lo usé un par de veces porque pues la conexión a internet en esa época pues no era tan buena Y recuerdo que era un buscador pues bastante lento Era muy demorado incluso más teniendo en cuenta la conexión En esa época Entonces lo innovador del motor de búsqueda de Google Fue que introdujeron una mejora en el algoritmo de búsqueda Denominado PageRank Entonces lo que hace el PageRank o el algoritmo como tal La idea detrás del algoritmo porque pues es algo complejo Es que las páginas más importantes son aquellas que están enlazadas en otras páginas Es decir lo que hicieron ellos fue establecer una búsqueda que estuviera determinada a su vez por el número de enlaces que esa página tuviera en otras páginas externas De esa manera podían ellos establecer cuáles páginas tenían mejor información o digamos información más certera o más apropiada sobre la búsqueda que estaban realizando Entonces esta pequeña innovación generó un salto en velocidad y en calidad la información pues muy grande para la época Y este algoritmo acompañado de la mejor tecnología de la época en servidores Hizo de Google el motor de búsqueda que rápidamente acaparó el mercado Que pues además era bien limitado en ese momento Y lo otro es que digamos la otra mejora grande que hizo Google es que retiró el spam y la publicidad Que se encontraba digamos en ese momento altavistas Y para poder mantener los servidores y todo el proceso y la gente que trabajaba detrás de eso Utilizaba publicidad en la búsqueda Eso hacía que fuera un poco más lento y pues incómodo para el usuario Entonces Google dijo que iba a retirar el spam y la publicidad de su búsqueda Eso también hizo que llamó mucho más la atención de las personas, de los usuarios en esa época Posteriormente luego de que ya había Google sacado la competencia del camino Google introdujo AdWords que incluso actualmente es su principal fuente de ingresos AdWords es un programa publicitario que muestra los anuncios que tiene en relación con la búsqueda de palabras que realizan los usuarios Entonces está un poco oculto, digamos no es tan incómodo como antes lo hacía Altavista Pero si es la publicidad el principal medio de ingresos de Google incluso todavía A partir de ese momento de la introducción de AdWords Google creció muchísimo y ya empezó a lanzar nuevos productos que en general Podría decirse que disminuyen el tiempo que uno tarda en realizar actividades cotidianas Entonces disminuyen la búsqueda, disminuyen el tiempo que uno usa en revisar su correo En administrar su calendario y ese tipo de cosas Lo que hacen es como facilitar la vida A eso ya se empezó a dedicar Google Entonces ahora Google además de ser el motor de búsqueda más grande y más potente del mundo Pues es un imperio de tecnología que todo el tiempo introduce innovaciones en informática Y que absorbe pequeñas compañías con buenas ideas Entonces de ahí que ya tiene digamos bajo sus alas compañías que fueron muy exitosas Pequeñas ideas y ellos dado que tienen el capital las absorben Las mejoran y las lanzan al mercado con su gran plataforma Muchas de estas compañías o los proyectos que ha lanzado Google al mercado Pues no han podido mantenerse y se han cerrado Pero pues ha habido otros, una gran cantidad que han sido muy exitosos Debido a la aceptación del público en general Y son estas herramientas las que vamos a ver y a utilizar Y vamos a sacarle pues el jugo para que la aprovechemos más en el uso cotidiano Y particularmente en la investigación Ya sabemos un poco que es Google Es una compañía muy grande que se dedica a hacer herramientas para facilitarnos la vida Ahora vamos a empezar viendo la herramienta fundamental o la herramienta principal que es Gmail